Tengo para regalarte algunas. Ahora sí. Me gustó más la idea. Las medias pack, gordo. Las primeras medias pack, gordo, ¿te acordás? Se están convirtiendo en hombres. Así es. Hoy dormimos todos. Gracias, Pedro. No escuché ninguna putea de la noche. Nada, ningún... Eso es porque ya se dejaron de volver y se pusieron a dormir. No, no, se ve que se relajó del todo de la gran parte. Por él metí también. Con él. Domingo, un campeón. Hacés tarde, es 24 horas. Primeras marcas, ya empezaron a llamarte. Se empezaron a llamar. ¿Columbia? ¿Patagonia? ¿Quién más? No, no, estamos hablando de marcas nacionales que no las vamos a encontrar. A mí no me van a correr con regalarme una remerita, un bufito de mierda. A mí... Tienen que poner contrato, ¿no? Sí. ¿Contrato firmado? ¿Y en qué moneda te estás manejando hoy en día? No, lo único que manejo son monedas estables. Estoy manejando... Ahora estamos manejando euros y el tram de Armenia, que es una moneda hiperestable que pasó por dos guerras y sigue estando al mismo valor. Las ofertas en peso no... Pasan de la... Eso ni me lo tenés que preguntar ya conociéndome a mí. Y con mi récord. Pero porque las marcas... Mira que te tiras el récord arriba de la mesa y te vas a tener que estar... Oh, Dios mío, boludo. El chaval en el Champions League. Bueno, lo que más nos llamó la atención es que anoche más o menos a las 2 de la mañana estamos acá en la selva y vino una marca por allá a traerte una oferta antes. Quería primerear a todas las demás, pero vino con una oferta en pesos. No, me quieren... No, ya te tengo a vos para sacarme a todo de encima, todo el chiquitaje. Sí. Patear a todo, patear más o menos, mirar de qué se trata y... Y patear. Sí. Bueno, bueno, bueno. Así que bueno, si van a hacer el tram, ¿se llama la moneda? Sí, esa es estable. Esa es estable. ¿Cuántos años de estabilidad tiene esa moneda? Sí, tiene... Que cayó la Unión Soviética sigue estando al mismo precio. Estamos hablando ya casi de treinta y pico de él. No, es verdad, boludo. Sí, bueno. Pasaron guerras y todo. El campeón no está barato, eh. Ese récord pesa mucho. No, no. Yo te tiro el récord encima acá en la mesa enseguida. Vamos a hablar con Beckham, vamos a hablar. Si lo puede convencer. El campeón me repite, por favor, que no llegué a prender la cámara. Estoy dormido. ¿Qué hizo Fangio? Te dije que la cámara con él son veinticuatro horas. Entendelo. Le doy un consejo que Fangio explicaba. Él, cuando no era nada, iba a un hotel en Italia, cuando competía en Europa, que era un hotel familiar. Y que después lo siguió usando, cuando era el quinto plecampeón mundial, siguió yendo al mismo hotel. Ese es el camino que yo sigo y que les aconsejo a mis amigos. O sea, que por más que tus circunstancias cambien... Claro, yo cambié de un día para el otro, para ser ahora el mejor del mundo. Está bien, es algo que me cayó así de repente, fue como una explosión en mi vida. Estabas entrenado, pero no estabas esperándolo. Pero voy a seguir ese consejo que me dio Juan Manuel. Y acá se lo di a Don Ricky también, el mismo consejo. Poderoso el consejo. Sí, no, no, no. Pero él cambió de hotel igual. Yo cambié de hotel. Arranca todo, pero sin un quilombo tendría que cambiarle el kit de descarguración. Vamos a hacer un intercambio de embarcación. Acá está la que ayer el personal de Ricky fue a cargar unas baterías a la estancia. Aparentemente, como está hace poco de novio, tenía que estar a la madrugada. No vino, así que lo bancamos porque el amor siempre es más fuerte. Pero por lo menos tenemos naranjo. Acá va a hacer un curso náutico de aproximadamente 40 segundos. Va a ser el capitán de esta embarcación. Yo voy a ir como primer marinero. Ir con un fumador siempre tiene estas complicaciones. Van dejando contaminación. Por donde van. Y allá. Ese no es otro caimán. ¿Dónde vas a subir? Vamos a probar por esta área. Donde sospechamos que los arapaimas han pasado la noche. Sí. Arrancamos por ahí, ¿te parece bien? Sí, sí. Siento una pequeña... Si bien no hay nada, nada de viento, haríamos un garete en esta zona. Toma 2, tuvimos que ir a buscar unas aguas que trajeron ahí al puerto. Nuestro punto va a ser acá, así, dirección noroeste. El progreso se nos los debe a los insatisfechos. Bueno, pela, acá peleando un animalito. ¿20? ¿30? ¿Minuto? ¿20? Un poquito más, ya. Ya es como que tenemos ganas de ir a pescar otra. Pero no podemos. Qué bárbaro, qué pescado. No se apura. Qué pescado. No se apura. Mierda. Que está grande. Pero bueno. Así que tenemos que tener... Esta pinza hasta que no le pongan BW no... Tenemos que tener paciencia con el hombre. Está transpirando un poquito, se lo nota. Bastante. Hace 20 años que no hago esta fuerza. De fuera de tren. La pinza mía amarilla tampoco está acá, ¿no? No sé. Si está... Tendría que haber una y una. Así que debe estar en el otro bote. No la puedo presionar. Aquí es el bote. Aquí es el bote. Querían sacar a la paima. Estaban preocupados porque un día... Una mañana no picó, y bueno. Hubo que hacer un poco más los deberes. las buscamos, las encontramos y acá están los bichitos de 2 metros para no seas mala el tema es que sigue esto pesa 50 metros largo increíble pobre caño ¿y dónde las compras? ¿estás allá? las que estoy usando ahora, sí, son todas importadas estoy usando unas que son, creo que es español si no me equivoco el diseñador estoy usando todas cañas de afuera Hawk, se llama la marca buena, buena buena, buena mamá el nylon, el nylon vos es el de la caña es el de la carnada tranquilo tranquilo lo que se lo puede hacer lo que se utiliza es que la marca aunque greater Una pinza, una pinza, sacanilla, tiene las dos. Bájela. ¿Listo? Sí. Chau. ¿Se va? Sí. ¿Están parados ahí? Pensé que no podían subir adelante. No pueden. No, también, no podemos. Tengo la solución. ¿Pero están parados ahí o están arrodillados? Encontramos amigos de Pesca al Golpe, una morsa varada. Me clave la tabla. ¿Qué fue? ¿Quién lo pescó? ¿El récord o vos, Sergito? Pero, segundo. Acá tiene que ser un estaguetito. Tuve 40 minutos, boludo. No podía sacar. O sea, te pasó la caña. Ya el campeón no labura más en... Yo no pasé la caña, nunca. Ah, la pescaste vos. Yo la saqué. Ah, viste, la sacó Sergio. Pará, 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 pará. Che, eso que está ahí, ¿qué es? ¿Un caimán? La caña, gordo. Cuiden al campeón, cuiden al campeón. Ya está, ya está, se salvo. No tengo más brazos. Hay una solución. Arrimaz hasta acá. Felicitaciones, Sergito. Después de todo el maltrato que te di ayer y hoy a la mañana. Hoy me puse las pilas, me concentré. Como me dijiste. Y cuidado los dedos, eh. Cuidado los dedos. Echa todo, primer pique adentro. A ver. Muy bien. Vamos a sacar a Joey. Sí. Es como tener enganchado a una persona. Sí. 60 kilos. Es increíble. Enorme. Es enorme. Ya está, por la mañana no querés sacar ninguno más. Que no te pique más. No, por favor. Si Ricky me hace pedir por favor que no pique, voy a decir. Claro. Cuidado la mano, eh. Sí. Hacé así primero, pará, pará. Nos vamos al campamento. Luego de haber estado toda la mañana dale que te dale que te dale tirando. Por un lado, como nada Lurs, en todas sus variedades. Y vos, Gonza, tiraste marcas top mundial. Sí, de todo. Como nada, marca top, todo. Lo único que dio un pique hoy fue este señuelo, como nada. Amigos de Pesca del Golpe, finalizando esta media mañana, estuvo bastante duro. Esto parece una pileta, la cual está llena de pescados, pero como siempre decimos, en la pesca no hay nada asegurado. Hace dos días, que nos está costando bastante generar piques, hoy se generó un solo pique de nuestra lancha. Con este como nada, que no lo pude sacar. Estuvimos tirando varios, el Whopper. El Swimby, que son todos los diseños como nada que hice yo. Pero por otro lado, también Gonza, estuvo tirando a todas las primeras marcas internacionales de señuelo. El único pique se dio en un como nada, no lo pudimos sacar. En la otra lancha, Sergio clavó uno. Con un slide de Rapala. Y bueno... Nos vamos a comer, una siesta. Nos queda la tarde de hoy. Vamos a salir con Ricky. Salir con Ricky hace mucha diferencia en la pesca. Es muy crack Ricky, la verdad. Absolutamente recomendable en todo lo que haga. Y... Seguimos disfrutando de Bolivia. Y de esta laguna hermosa. Estamos hablando de que habían salido algunas grandes, pero... ¿Qué pasó, Richard? Cuatro. Las cuatro o cinco grandes que picaron en la temporada, se habían cortado todas. La mayoría con señuelo, alguna con carnada. Pero casi todas señuelo. Todas cortaron y bueno... Acá el señor hizo justicia. Yo le he querido, cuando vos nacés y no tenés esto así, sabés cómo se desarrollan las cosas, te tenés que dar cuenta de eso, es algo natural. Por eso sos el campeón. Talento se llama. Talento. Es común. Talento. Es algo natural que me vino, viste. Me vino y se metió dentro mío. ¿Por qué no me dijiste? El campeón pide, no hace. ¿El campeón se está haciendo café? El campeón de la humildad. Qué bueno que es este de leche, ¿eh? Chau, hagamos. Ya empieza a hacer negocio con la leche, la hermenia. Tiene una denuncia que dice que Luis Miguel vino con dobles a Argentina. ¿Hay fuentes? Con varios, tres dijo. No está oficialmente confirmado, pero se puede inferir que fueron tres personas diferentes o más. Porque... ¿Eran todos humanos? Había uno que no hablaba. Había otro que no cantaba. Había uno que no caminaba, estaba en chicha de ruedas. Había otro que... El tercero no bailaba. Y ese es el sí, el tercero no bailaba. El tercero es el cuadro. El tercero no bailaba. Ahí lo va. Ahí lo va. ¿De eso? ¿Me la tirás más arriba, abrítame? Sí, estoy ahí. Aquí está. Che, ahí está la pieza amarilla mía. No, está ahí. Está aquí. Ah. Porque la otra, la verdad, no la puedo usar. Hay que tirarle un poco de aceite o algo Gracias Nancy Yo, yo, yo hago Nancy Quedan tranquilos No regule Ya saliste campeón Campeón, tijera en el bolsillo Si hay alguno que clava grande Corte No estará filmando eso, ¿no? Dale, gordo Corte Corte Tengo que revalidar el título Hasta denuncias penales Tenía, gordo, dale Estaba con el como nada que me pintó el Isilur Este es uno de los primeros que dice Si Eh, ¿qué pasó? Se enojó Estiqueando, estiqueando, estiqueando Y en una que quedó quieto, pum, le dio Grabamelo a mi vida, por favor Y si Grabamelo Ya no grabé Hay que tener un poco de ingenio No demasiado No demasiado Poner el dedo Gracias Richard No, gracias a usted No le puedo que estoy verdaderamente emocionado nuevamente Porque estoy dando con este pez Con uno de los primeros señuelos que hice Que eran para la zona, para pescar dorados Se lo tragó entero Y se lo dejaste parado Y dijo Y estaba en la carpa hoy a la mañana No sé si alguien me dio Que yo dejé de desayunar Y lo fui a buscar Porque no me lo quería olvidar Porque blanco y rojo Era un color que Nos dio resultado en su momento Es verdad La tenté Con el estiqueo De la muerte ¿Quién te enseñó el estiqueo? ¿El campeón? El campeón No, no, no Estuve largas charlas con el campeón Ajá Uy, mirá Uuuu Mira acá Esa altura vaquera Pero es el palito Dejá el palito ahí, dejálo No hay cárcel, no hay cárcel Qué bárbaro Como se lo expliqué Y se lo comió entero Mirá cómo está No sé si se llega a ver ahí Por eso es el piso No hay cárcel No hay cárcel No hay cárcel ¿Le podemos preguntar a Guía Qué piensa de como nada? Maravilla No maravilla ¿Tiene dos o un triple? Dos No hay cárcel No hay cárcel Todo lo que yo pesqué acá Acá fueron dos conseñuelos como nada Luz Y la mosca que atelló Para romper el bote, tené un poco de cuidado Te pido por favor Al menos Acá fue una builders Y la weniger Ya puré Malavilla ¿Por qué se usa? El motel Si coña Ve a ver Si coña Ve a ver Cuís Arapaima Gigante, Bolivia Comunada Lur Armado y pintado No, pintado por Lizzy Lur Este es de los primeros Comunadas Carnazona Pintado por Lisandro Fernández De Rosario Pescando Arapaima Gigantes en Bolivia Así que Lizzy Lur Nuevamente Haciendo de un Comunada Un arma Que es la Arapaima que clavé Con el señuelo que vos me hiciste Vale Como nada Lur Gracias a Bolivia Vamos Oxigenala 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 Felicitaciones, macho Bien, Pedrito Muchas gracias Muchas gracias Gracias Como vamos a ver Aguanteme que saco el señor del agua Nooooo Una bestia Bueno ¿Con qué río estás? Mirá El río de mi amigo Los amigos de Pescar Info Albarito Está una bestia Y puedo decir que va a aguantar Y yo creo que si aguanta esto Aguanta lo que sea Aguanta lo que sea Ahí va, Alba querido Albarito Hola Albarito Hola Albarito No sé No quiero ni hablar No quiero ni hablar La carnada Puede ser que desapareció Puede ser No sé No tengo idea No la veo y me preocupa Pesca al golpe Pesca al golpe 20-23 Bolivia Trins Angling Los sueños del pescador Con el amigo psicópata de la pesca Ricardo Chaín Yo creo que la pesca argentina No hay uno Que le pueda atar los cordones A Ricardo Chaín Ya, ya lo digo Pensá en el que vos quieras Ninguno le puede atar los cordones Si, está enganchado Fíjate Una bestia Una bestia Ricky Chaín Cerrá los ojos Pensá en el mejor de pesca que conoces Bueno, ese No le puede atar los cordones Ricky Chaín Qué bestia Qué bestia Amigos de pesca al golpe Yo acabo de perder Y como nada ganador Pero nada me acobarda Porque tengo otro más ahí Me ancle y me tiro ¿Eh? Me ancle y me tiro ahí Porque esto no hay chance de subir Pero... Bueno, vamos a anclarnos Y se va a tirar Y vamos a hacer... Ufff Esto va No estoy flotando ¿Estás flotando? Ajá Acá es fondo La pinza Jajaja Acá Acá Ahí está de pesca al golpe estamos cerrando una jornada soñada como te lo decía hace un rato cerra los ojos y pensá en el mejor pescador que vos conociste en tu vida el mejor y no mencionar a ninguno yo estoy pensando en mi amigo Vomito pero con todo cariño la número 20 creo que esta vez Ricky es realidad con un swing bite como nada LUR 21 centímetros diseñado para la zona puesto en marcha acá a puro estiqueo y no puedo describirlo todos los como nada LUR acá hicieron una pesca histórica ahí vamos a pegarle un cabezazo al bote presión a ver si salta como nada LUR una bestialidad este es un trabajo de JLEO disfruten que es de las últimas ya del viaje no se lo olviden nunca andan cambiando los paseos pero acá no vamos y no se lo esjudiciar que maravilla ché la verdad no voy a decir tampoco que ningún fabricante de señuelo me pueda atar los cordones a mi no se me suene hablar que ni hablar no se me suene hablar no existe nada mas efectivo en el estario de la laguna no hubo una marca que ando lo camia ¿hay una marca que haya dado tantos miren? no, no es una cosa inedita inédita con todos los modelos con todos los swing bite, slider Bueno, para el Whopper no, pero ese no lo dice bien Es grande Pedrito Señuelo grande, pescado grande El Zimbal de 21cm Le voy a agradecer a la gente Le voy a agradecer a la gente de Grilon Estoy buscando con el Multi Grilon El primero que cargamos cuando llegamos Y un corte, todo perfecto Como siempre decimos a la gente de Grilon Si no viene algo un poco mas serio Después los Multi se van a empezar a cortar Pescamos Atun con Grilon Pescamos Arapaima O sea, es cosa que vayamos a pescar a Tararira y se corte Atuncito Atuncito Nooo, Tomás Colbert Mirá, en la cara no le da bien Atuncito Atuncito, verdad Los que vienen adentro de la lata Eso no hay que hacer mucho Se muere y lo pone adentro de la lata Se muere y lo pone adentro de la lata Bestia, que pesca increíble Uy, se lo respiró y se lo mandó mas para adentro Ahora se le debe salir la cola Mirá Mirá, viste Estaba de la mitad fuera del señuel Y se lo acomodó mas todavía Dale, luego dice En este caso, al margen de que debo haber pasado por el pescado Me dio efectividad un estiqueo violento y dejar Violento y dejar O sea, sentir en la punta de la caña el señor lo que haga así Y dejarlo quieto Con el otro que corté Hacía lo mismo, pero era mas difícil sentir en la caña que hiciera algo Bueno Porque viste que el otro venía, no hacía nada boludo No nadaba, no hacía nada el otro Bueno Pedrito, ¿Feliz? Muy feliz Muy feliz de todo esto Y de haberte conocido Richard Sos un crack absoluto Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Vamos! Se va el agua Crack Genio Gracias Bien, eh Número 20 ¿Seguimos? Una más Seguimos, una más Listo, vamos por una más Dale Gaita 30 kilos Tenemos equipo de 500 mil pesos Con una cola de calarira Con una cola de calarira Con una cola de calarira Y la saco Y la saco No salto ni una vez No salto ni una vez, eh No salto ni una vez eh No salto ni una vez No traje miedo a las manos Sí, porque lo deja ir Y lo frenás ¡Suscríbete al canal! ¿Viste la pernaza? Si ¿Pasale el boca gripe? ¿Está por ahí? Si Acá está el boca Voy a sacar esto Porque si no vamos a quitarlo Esperá, eh Yo ahora te ayudo Cuidado la otra caña que fechas No, levantá No, no lo había visto Perdón Sacala ¿Querés que te ayude a… Quiero cogerlo Esperá, esperá Hay ahí, hay ahí Cogerlo, cogálmelo Cogerlo, cogálmelo Cogerlo, cogálmelo Amigos de Pesca al Golpe, ya está cayendo el sol Cinco días en la selva boliviana Un lujo, hay que repetirlo como sea Capaz que vamos a grabar mañana un cierre más prolijo Grabo esto por las dudas nada más Vamos a agradecerle a Ricky No sé si sale allá atrás Es increíble lo que tiene acá Es increíble la pesca que hay acá Y muchos cuando vean este video Como más o menos los conozco van a decir Una pileta llena de pescado Si, es una pileta llena de pescado Tenés que venir a hacer 2 millones de tiros Y en alguno de esos 2 millones de tiros Algo te agarra Es para venir a insistir A insistir y a probar de que estamos hechos Este lugar Fue una pesca muy dura Fue pesca muy difícil por día Y por momentos Y hubo que probar y probar y probar señuelos Imagínense que el señuelo da más resultado Que la carnada en este lugar Así que al señuelo hay que darle vida con la caña Y el otro equipo está por allá Ahora vamos a ir a ver cómo les fue Estoy muy feliz Por todo lo que hemos vivido acá Por el servicio Por Ricky Que es un genio Gonza Sergito Que es alguien que se incorporó hace poco al equipo Y bueno El campeón Que estaba tapado Pero salió a la luz Y ahora en Argentina Están organizando un recibimiento en Ezeiza Hoy nos acabó de llevar un WhatsApp Así que Este viaje no tiene nada de desperdicio Y es más Llevamos un campeón mundial Único en el mundo Con un récord histórico Al pescado que sacó Le sigue el abuelito ese Que no lo pueden encontrar allá en el sur Así que amigos Nos vemos la próxima Y bueno Vamos a seguir pescando Amigo de Pesca al Golpe Última mañana Lo que nos queda es desayunar Juntar las cosas Y partir Viene el momento Uno de los momentos más difíciles Hay que desarmar todo Sabiendo que uno se está yendo De acá De esto Pero bueno Así es la vida Hay que continuar Siendo ese engranaje Girando Al ritmo de la vida Y volviendo a hacer el engranaje Que uno fue Sí Con los latigazos del estado en la espalda Y seguimos Con ganas de De más aventuras Sergito Por supuesto Primero hay que trabajar un poco Juntar Y después seguimos con aventuras Bueno No sé dónde va a ser Pero bueno La próxima nos veremos Este es el campamento En el cual hemos pasado Cinco días soñados Hemos dormido Muy plácidamente En estas Carpitas Esta es la carta De presentación De Richard Mirá todos los países A donde hace excursiones La verdad es que Una Cinco días soñados Y pese a lo que Estamos acostumbrados Esto podría parecer Incómodo Porque acá no hay aire acondicionado No hay heladera No hay Netflix Les puedo decir Que hay monos Hay caimanes Hay lagartos Hay Un montón de otras cosas Que tranquilamente Pueden suplementar Todas esas cosas Cerramos con el campeón Que recién El campeón se levanta más tarde Cuando ya está el desayuno Todo Y seguimos En alguna otra aventura Cierre campeón ¿Va a salir o va a estar De ahí adentro? Voy a despedirme acá Desde lo que fue mi habitación Que de paso me voy a despedir Tenía este amplio ambiente Grande Escritorio Es sala de estar Tenés acá un lugar Donde podés pensar Desarrollar todo tu interior Y bueno Nos estamos viendo en la próxima Gracias ¡Gracias!